bienvenidos a este nuevo tema vamos a empezar a hablar sobre geometría una secuencia de vídeos que te garantizo que al finalizarlas vas a hacer un duro en esta área te lo garantizo está organizado de una forma que te va a permitir a ti llevar una secuencia llevar un aprendizaje y que para poder entender el que sigue necesitas el vídeo anterior en muchas ocasiones ok en este vídeo que vamos a hacer vamos a empezar a hablar sobre los ángulos cómo se miden cuáles son las unidades de medida la transformación entre estas unidades y cuáles son los ángulos comunes cómo se les llama y básicamente como sus características fundamentales con eso vamos a arrancar a partir de allí viene sabroso este tema es uno de los temas que más me gusta sinceramente así de una vez te lo digo así que créeme que va a dar todo lo mejor de mí como lo he hecho siempre para que tú aprendas esto y que lo que aprendas no lo olvides antes de empezar no olvides suscribirte activar las notificaciones dale para el caso de geometría lo más importante para iniciar son los ángulos cuando tú tienes dos líneas rectas que se cruzan y al final generan una abertura a eso se le llamaría ángulo ahora bien a esta digamos cantidad que hay allí se le colocan normalmente letras griegas alfa beta epsilon puede ser cualquier letra griega la que a ti te guste tú se la podrías colocar allí como notación es simplemente un nombre ya pero cómo se miden cuál sería la unidad de medida así como tú tienes que desde aquí desde la punta del dedo hasta el hombro puesto en un adulto promedio hay aproximadamente un metro ese metro lo puedes llevar a milímetros a centímetros a pulgadas a pies son unidades de medida los ángulos también lo tienen son dos vamos a trabajar con los grados y con los radianes mira que si tenemos por ejemplo acá los grados estamos hablando de que en una vuelta completa y 360 grados 360 grados en una vuelta en un giro y vamos a estar trabajando con los radianes vamos a entender bien qué es eso de que es un radian cómo así que radianes a qué se refiere esto antes de empezar a hablar de radianes porque es una unidad de medida y ya vamos a ir un momentico el plano cartesiano en un plano cartesiano x y cuando hablamos de cero grados se refiere a el eje horizontal cuando hablamos de cero grados sería netamente el eje horizontal y allí tendríamos nosotros el inicio el arranque para poder contar ángulos positivos para que los ángulos sean positivos tendríamos que hacer el giro en sentido antihorario es decir que si giramos así el ángulo sería positivo pero si giramos en sentido horario tú puedes girar en sentido horario sin ningún problema y el ángulo sería negativo qué quiere decir eso tú podrías sin ningún tipo de inconveniente llegar a 90 grados mira llegar a 90 grados es decir porque estos son 90 grados girando por acá pero si tú quieres puedes girar en este sentido es decir yo puedo ir puedo girar hacia acá haciendo esto o puedo girar hacia acá dando el giro por el lado contrario pero llego al mismo punto es decir cuánto habré girado en sentido opuesto para llegar al mismo sitio como en 360 grados es una vuelta completa es un sistema de medidas hexagesimal la mitad de la vuelta estamos hablando que serían 180 grados si la vuelta completa es 360 la mitad de la vuelta serían 180 grados la cuarta parte de la vuelta que estaríamos acá serían 90 180 grados es decir que para ir de este punto a todo este punto completo tuviste que girar 90 180 270 grados en sentido horario y se llamaría negativo usted le colocaría el signo negativo por estar girando en sentido horario eso puede pasar entonces a partir de este momento tú tienes que tener claro y presente que los ángulos se pueden medir en cualquier dirección no importa si es sentido horario o sentido horario ahora bien si el ángulo es menor a 80 90 grados y 80 grados si ángulos menor a 90 grados mira que aquí al tener 90 grados si el ángulo está en este espacio se le llama ángulo agudo si el ángulo es menor a 90 grados si el ángulo es mayor a 90 grados se le llama ángulo obtuso estamos teniendo un ángulo mayor a 90 grados si exactamente 90 grados se le conoce como un ángulo recto cuando estamos hablando netamente 90 grados y la notación es un cuadradito siempre ahora si estamos en 180 grados y él si la vuelta fue medio giro si estamos en 180 grados se le llama el ángulo llano ok entonces ángulo llano 180 grados ángulo recto 90 grados si te dice un ángulo agudo menor de 90 ángulo obtuso mayor de 90 eso lo vamos a utilizar en de aquí en adelante con la parte de geometría pero lo más relevante en el asunto sería para lo que va a ser un ángulo mayor de 90 y menor de 90 grados va a ser lo siguiente si tú tienes dos ángulos mira esto si tú tienes un ángulo alfa acá y un ángulo beta acá que la suma de los dos alfa más beta que la suma de los dos genera 90 grados es decir un ángulo recto asumiendo que esto es perpendicular hablando de perpendicularidad es 90 grados si la suma de los dos de los 90 grados dos ángulos que su suma sean 90 grados se le conoce con los ángulos complementarios por ahora la la digamos lo como se le conoce a ese tipo de ángulos ok ángulos complementarios pero en el caso de que tú tengas dos ángulos suponte que tú vas a agarrar y tienes acá este ángulo así tienes este ángulo acá tendrías aquí el ángulo alfa y tendrías acá este ángulo sería beta si la suma de esos dos ángulos alfa más beta te da media vuelta es decir 180 grados se le llaman ángulos suplementarios que la suma sea 180 grados de acuerdo entonces tenemos que tener presente ya que cuál es el sentido positivo el sentido negativo para girar que en una vuelta completa son 360 grados cuidado y alguien te dice que su vida de un giro de 360 grados porque quedó en la misma vaina porque si empezó acá y giro quedó en el mismo sitio viendo hacia la misma dirección así que su su vida tuvo que girar 180 grados para que sea radical el cambio de acuerdo entonces ya cerrando lo que es el chiste malo del asunto mira lo que vamos a hacer lo que es media vuelta se dice que media vuelta 180 grados pero hay una relación directa entre las unidades de medida como están conectados entre sí los grados y los radianes mejor dicho antes de eso que es un radian un radian está conectado con el radio de una circunferencia de hecho el nombre dice radianes mira que está conectado con el radio pero como así mira esa circunferencia que te voy a colocar allí esa circunferencia tiene algo en particular ese segmento si tú lo agarras y lo colocas sobre la circunferencia genera un ángulo ese ángulo que tienes allí se le conoce como un radian es el ángulo cuya longitud equivale al radio de la circunferencia si colocamos otro son dos radianes si colocamos otros son tres radianes pero no ha dado la vuelta completa le falta un pedacito y ese pedacito adivina quién es los decimales de pi quiere decir que en media vuelta se puede concluir entonces que son 180 grados por lo tanto en una vuelta completa no es un pi sino dos veces pi si yo tengo por ejemplo acá tratando de hacer un círculo lo más elegante posible para ti si tú tienes por ejemplo aquí que esta distancia que acá es el radio y acá tendríamos también el radio este arco es el que te estoy diciendo que mide que hace que este ángulo sea un radian cierto si yo coloco otro acá ahí tendríamos dos radianes bueno aquí aquí como que me pase un poquito más o menos por aquí ahí tendríamos dos radianes y ahora este otro de acá serían tres radianes aquí tienes uno, dos, tres radianes falta ese pedacito por eso es que en media vuelta en 180 grados equivale a cuánto a pi porque tienes uno, dos, tres y aquí tienes 0.14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, bla, 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 radianes y si tú lo sumas completo daría pi radianes por eso es que el valor de pi está presente en la circunferencia cuando hablemos más adelante de perímetros y longitudes de cualquier figura geométrica hablemos del círculo que el círculo sería la parte interna y la circunferencia del borde allí vas a entender por qué pi está tan conectado con esto ahora bien 180 grados es pi radianes resulta que a partir de aquí ya tú tienes la relación así como te dicen un metro tiene 100 centímetros ¿cuántos centímetros serían 10 metros? tú puedes pensar en una regla de tres acá si 180 grados son pi radianes 60 grados ¿cuántos radianes serían? tú puedes pensar en una regla de tres pero esta relación es clave de hecho mira que si tú sacas el doble de esto el doble de 180 es 360 ¿cierto? el doble de 180 es 360 que es la vuelta completa pero 360 grados equivale al doble de esto entonces dos veces pi radianes pero la mitad de 180 es 90 si 180 grados está acá si este de acá serían 180 grados que son pi radianes la mitad de 180 son 90 ¿cierto? y la mitad de pi ¿quién sería? la mitad de pi se escribe así y quedaría pi medios radianes entonces 90 grados que estaría por acá se puede representar como pi medios radianes básicamente va a ser una relación entre esas dos unidades de medida simplemente es como a ti te digan una pulgada son 2.54 centímetros bueno 180 grados son pi radianes a partir de allí tú relacionas la que tú quieras ¿qué vamos a hacer en el siguiente video? vamos ya a tener los ángulos notables ¿cuáles son los que tú debes tener claro? tener súper presente en todo momento y la relación entre grados y radianes ¿cómo puedes contar tú realmente en radianes? ¿sí? ¿cómo puedes contar en radianes sin necesidad de hacer esa conversión por regla de 3? ¿y cómo la podemos profundizar? eso lo vamos a ver en el siguiente video espero que esta intro te haya quedado súper claro te haya gustado hayas entendido si fue así no olvides el like y dejar un comentario al final lo que importa es que poco a poco vayamos avanzando con geometría y la parte práctica ya sabes dónde encontrarla ¿cierto? epsilonacademy.com te invito a que me sigas también en las redes sociales y acá te suscribas y actives la campanita nos vemos en el siguiente video chao